Ya lo anticipábamos en títulos, comienza una semana sin clases en la provincia de Buenos Aires. El Frente Gremial Docente está realizando una huelga por 48 horas a la espera de una oferta superadora. Recordemos que están pidiendo un 35% en la paritaria, mientras la provincia de Buenos Aires ofrece un 25%. Mañana va a haber una nueva reunión. Sigue trabada la paritaria docente bonaerense y continúa la medida la semana próxima. El gobierno de Scioli convocó a los maestros para el martes a las 17 y amenaza con declarar la conciliación obligatoria para el lunes. Nosotros esperamos, a ver, yo aspiro que la provincia de Buenos Aires haga una buena propuesta. No entendemos por qué el martes, sabiendo que estamos en medida de fuerza, podría haber sido hoy. Pero bueno, si es el martes vamos a concurrir el día martes y esperamos los docentes y la comunidad educativa que haya una buena propuesta para resolver el tema del conflicto. Nosotros estamos reclamando el 35%. Las provincias de la región centro, como Córdoba, Santa Fe, Capital, han quedado muy arriba. O sea, el salario de la provincia de Buenos Aires ha quedado muy desfasado con respecto a otras provincias de características similares. Entonces, esto el gobierno lo tiene que entender y tiene que hacer una propuesta que pueda resolver este conflicto. Nosotros vamos a ir el martes, pero ratificamos las medidas de fuerza. Varadel también aceptó en nombre de su teba la invitación del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, por la paritaria docente nacional. Nosotros vamos a ir a concurrir a la audiencia de conciliación que convocó el ministro Carlos Tomada, porque entendemos que tenemos que buscar también en el ámbito nacional una salida a la situación que se está viviendo, que son 8 provincias que nos están cobrando, van a cobrar un peso de aumento si no se resuelve la paritaria nacional.